Unas pequeñas... Él se fue lesionado, me partió con Real Potosí, pero no era la rodilla y ahora vino con una contractura en la pantorrilla. ¿Le dio el pétino? Le dio la pantorrilla, jugó en el clásico así, y ya nos enteramos aquí después. ¿Ser niño lo va a poder contarnos además, no? No, ser niño no está entrenando y está en la habitación. ¿Se va a Brasil o le está haciendo todo rápido? Está en Brasil, ¿verdad? No, no sé, no creo, debe estar aquí, no. No, no ha venido aquí. ¿Habló con usted? No, habló conmigo. Él tenía con el doctor antesana que hacer la rehabilitación, pero no mejoró, entonces lo dejamos que se recupere. Álvaro, conversando un poco con los jugadores, le hacíamos esta pregunta. ¿Qué bueno o qué menos bueno es que Mosquera haya entrenado al equipo de ustedes, en todo caso, ¿no es cierto? Y enfrentarse a alguien técnico que conoce al Wilter Mann. Y de alguna manera también Wilter a Rodolfo, porque le ganaron, aunque difícilmente, un a cero en Cochabamba. Sí, pero el fútbol es así, no podemos hacer nada con esa situación. Él tiene otra clase de jugadores y pensar, digamos, a veces en la imaginación, en la creatividad de cada gol, porque si analizamos, Pipo no lo tuvo. Melián lo tuvo, pero no en lateral derecho. Ale lo tuvo. A Reque no lo tuvo. A Vaquita no lo tuvo. Nunca jugó. A Ortiz lo tenía en lateral, no lo tuve volante de contención. A Saucedo sí lo tuvo. A Pochi no jugaba. Pedriel tampoco creo que jugaba. Ya, entonces, o sea, una cosa es, digamos, de repente la imagen que él tenga de esos jugadores. La otra cosa es ver, digamos, el funcionamiento del equipo de nosotros, que es diferente a su planteamiento de juego que él tiene. Y yo lo respeto mucho, ¿no? Porque él es conservador, él es un técnico que busca resultados. Y yo soy un técnico que busca resultados ganando. Buscar a ganar. A propósito de ganar, tendrías que jugar con tres ahí arriba. No sé, pero te la doy en el teléfono, que se la da bien. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Profesor, profesor, está claro. Si me la da la de Royal Paris, te la doy ahorita la de bien. Profesor, está claro que usted confía plenamente en sus jugadores y tiene que ser así. Es que yo, a ver, yo le voy a decir algo. El equipo logró todo lo que tenía que lograr. Y estamos en fase de grupo de Copa de los Estados Unidos. Con eso no quiere decir que nosotros descuidamos este campeonato, porque nosotros somos protagonistas por el campeonato. A nosotros nos han dado por eliminados y tenemos, para sumar ganando todos los partidos, 54 puntos. Entonces no estamos de acción. Entonces, ¿qué sirve para aquí adelante? Solo ganar. Y esa es la consigna, ese es el pensamiento y para eso estamos trabajando. El día lunes a la consulta usted contestaba que no se han comunicado de la Ciudad de la Paz ninguno de los clubes. Nadie. Pese a ver interés, usted lo dijo que no. Acabamos de hablar con el presidente de la institución y nos dice que se está charlando con usted para que se quede. ¿Usted quiere quedarse en Cochabamba? ¿Hay otros horizontes para usted? No, pero escúcheme. Yo le voy a decir lo que yo pienso y lo que he analizado. Este equipo lo armamos nosotros. O sea, el tío hay que nuestro es lo futbolístico, en el patrón de juego, en la mística, en ser un equipo atacador, en ser un equipo que busca. En este momento estamos en una sequía de goleadores. Estamos en una sequía porque generalmente el goleador tiene que hacer goles en todos los partidos. Y algunos están jugando, otros no están jugando. No, Chacha no está al 100%, pero la idea mía, cómo no va a ser quedarme si yo me siento contento con el trabajo que hemos realizado, me siento contento con todo lo que hemos logrado. Y este campeonato no lo dejamos tampoco de un lado porque no tenemos nada. Solo el honor, solo las ganas de darle un título más al hincha, que son los que nos están apoyando todos los días. Son los que vibran con el club y los que quieren siempre ver un equipo ganador y ganador. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hemos tenido, digamos, resultados en que si analizamos el partido de Troyes, cuántas situaciones lo tuvimos. El partido general conocí, cuántas situaciones lo tuvimos. Jugamos con Aurora, tuvimos situaciones de gol y nos hicieron los goles. Entonces, el fútbol tiene eso. Entonces, si uno analiza, digamos, los delanteros que tenemos ahorita, un ejemplo, por el tema de extranjero, voy a tener que jugar con otro delantero extranjero, ya para que sepa nuestro amigo de barro, Lucas Gaucho, tiene que jugar a entrada. O sea, nosotros vamos a ir a ganar el partido. Entonces, ¿están en planes de ir con la río o con el partido? Puede ser. Puede ser Río. Puede ser Padilla. Tenemos cuatro delanteros. O Barrón. ¿Barrón? ¿Qué está Barrón? ¿Cuánto le hizo? ¿Qué quiero saber? ¿Ni uno? A ver si de repente nos animamos y lo llevamos y es el gol el sábado. ¿Barrón jugó? ¿Primera jugó o barró? ¿Ballejo sí? ¿Ballejo va? ¿Badilla va? ¿Berjece va? ¿Chache no va? Profesor, lo decía el Pocho el otro día, si jugamos como jugamos ante la bola, hay que olvidarnos de mil campeonatos, es decir. Tenemos que mostrar cómo iba jugando de la otra forma. ¿Esto se habló entre el equipo, entre el plantel? ¿Hablaron de esto los gores? Yo no sé si entre ellos hablarán eso, pero ¿qué es lo más importante en el fútbol? Las ganas. No, ni las ganas. Cuando uno entra a la cancha, tiene que dejar todo dentro de la cancha, hasta donde puede, porque ahí también trae cambio. Entonces, si nosotros no tenemos actitud, si perdemos la actitud, no olvidamos que el campeonato es verdad. Tiene razón. Porque el fútbol a veces se gana con goles, pero a veces se gana también con lo que pone la cancha, con 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 la cancha. Como lo hizo Aurora, no hay que enverercer. Ellos pusieron más que nosotros. Profesor, está claro que no se puede contentar o no se puede conformar a todos. En este caso, a usted, a algunos del directorio, ni les cae para nada bien, pero a ustedes no le tiene que importar. Está claro también que el hincha quiere saber. Si usted se queda acá en Cochabamba, para tranquilidad justamente de ese hincha que le apoya. Bueno, yo en todo momento hablé de qué quiero quedarme. ¿Por qué me voy a querer ir si otra vez vuelvo a aclarar? El equipo de nosotros todos. Somos los actuales campeones del fútbol liviano. Y ya para mí deberíamos ir trabajando en lo que va a ser la pretemporada, pero no se ha hablado. O sea que, si yo me quedo, no me quedo y no planificamos eso, porque yo termino el parque y hoy viajo a la ropa. Porque yo quiero aprender más. Sí, nos dijo ya. Yo quiero aprender, ya tengo mi pasaje, ya está yo. Entonces yo el 19, termino el parque y me voy al aeropuerto y me voy. Pero ese detalle no habló de trabajar, planificar las cosas. Ya hablaba, no, es que ¿cómo? ¿Por qué tengo que hacer? Con la diligencia. Ya se habló, ya. Ya se habló. ¿Qué respuesta recopió de ello? No, que esperemos nomás. Que esperemos. Entonces, ¿qué puedo hacer durante esa situación? ¿Tengo que esperar? ¿No nos puedo obligar? En todo caso estarían perjudicando el trabajo. Eso no, 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 no. A mí no me perjudica. Me lo planquero. Ya eso lo analizarán ellos, pero yo soy la persona correcta que voy a decir lo que es. O sea, yo no quiero, digamos, en ningún momento hacer que haga mal a nadie o decir esto, así, no. Ya nosotros hablamos de una planificación para realizarla. Y se la puedo manifestar. Nosotros pedimos ir a Bogotá para tener partido amistoso con Millonarios, con Santa Fe y la equidad, creo que está por ahí mismo. Y por qué queremos ir a Bogotá, porque no perdemos la climatización de Cochabano. ¿Para qué vamos a ir a Italia? Porque hay una idea de un dirigente de ir a concentrar en Italia. ¿Qué vamos a ir a Italia? Si jugamos a cinco a chabanos en la Copa de la Cataluña. Pero por donde sabemos el tema Es cierto, el que contrata es el dirigente Pero el dirigente tiene que conversar con el entrenador ¿Qué valencia tiene? ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Quién se... ¿Qué esfuerzos? No se ha hecho creo esto No se ha hecho, no se ha hecho, pero vamos a esperar nomás Por eso es que digamos hay cosas en la vida que a veces Cuando uno no planifica, después ¿Quién es el culpable? Ven Ven Entonces, pero yo no tengo por qué esconder Ni decir lo que no es Ya yo pedí de ir a Bogotá ¿Pero, por favor, también pediste? Hemos pedido, estamos trabajando con el doctor Aparecio En ese aspecto ¿Eso que no renueve el contrato? ¿No le crea iniciativismo a usted? Bueno, me crea, pues no porque no podemos trabajar en la planificación Es lo único, yo no veo otra cosa Porque el técnico que venga al año sin planificar y venga a hacer toda la radio va a hacer fracaso Si yo también, claro, y si yo también no planificamos bien para cómo vamos a empezar el año Va a ser fracaso también Ya fracasamos, ya fracasamos, dos veces La Copa Libertadores como Vasco, como Oriente y la Sudamericana Fracasamos, yo lo admito, es verdad Entonces no quiero yo volver a pasar eso Quiero que se hagan las cosas como tienen que ser y como tenemos que llegar Y bueno, así creo que el campeón ¡Gracias!